Tampoco quería hacer como una disputa futbolística, era una de las cosas... Vamos a hacer... Mirá, vamos a hacer una canción que estaba pensando si la tocamos o no porque yo todavía soy tan idiota que a veces pienso que si vemos un lugar donde supuestamente la gente que viene escucha puras cosas como que están reales actuales y que hoy vamos a salir una palusa y todo eso... Creo que no las tengo que tocar y estoy súper mal enfocado porque mis canciones me salgo con tanto amor que les tengo que tocar igual, ¿cachai? Con todo el caño que le tengo a la gente que siempre viene de todo, ¿no? Va a ser una canción que me llaman El Huelpe a los Dos que a ese súper, súper inspirado y afligido y la canto con toda la calidad de la vida La Huelpe a los Dos es eso No es fácil para mí saber que no me encuentras Tarde o temprano siempre hay un final Y aunque es normal mirar atrás Tarde o temprano siempre hay un final y voy a ayudar a mi decisión Tarde o temprano siempre hay un final Y la fama de la vida que no le damos Y decisión El día ya se te vino Fue lo mejor Para los dos Fue lo mejor Para los dos Sabes que tienes que no Es alquilar lo peor De unir Depende de ti No te quiero No hagas nada Habrá de tu vida De que no va a amar Y no vas a entender Que lo que se vea El tiempo fue Son cosas que nunca No hagas nada 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 Oh, mi cuerpo empieza a entrar y tienes su alegría en ti Tengo amor y vaya a volver a nacer, no te asuste Todo va a estar bien, va a estar bien, en lo que se lleva el viento Fue sorpresas de tu amor, cenizas de tu viento Tengo amor 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 Tengo amor